Solamente ella y yo, cuando no éramos más que los almas Se descubrían torpemente un deseo de la paz Yo sé quién vas a ser, soy algo que me entienda por dentro Que me aprieta fuerte, que se extiende y aprieta mi curiosidad Y salí a la playa buscando el encuentro, queriendo te desnifrar Quiero saber, todo de ti Escurriarte intensamente, cuéntame qué opinas Me apetece lo ver, cada minúsculo detalle Quiero escucharte y desnudarte desde el comienzo Cuando no podía verte Júbete las cruces de la ciudad Limité o no saber, los acontecimientos Que se escapan muy bien de la normal, ni de la probabilidad Yo no sé quién vas a ser, soy algo que me entienda por dentro Que me aprieta fuerte, que se extiende y aprieta mi curiosidad Y salí a la playa buscando el encuentro, pues lo que va a pasar Quiero saber, todo de ti Estudiarte intensamente, cuéntame qué opinas Me apetece lo ver, cada minúsculo detalle Quiero escucharte y desnudarte desde el comienzo Cuando no podía verte Quiero escucharte y desnudarte desde el comienzo Quiero saber, todo de ti Quiero saber, todo de ti Escurriarte intensamente, cuéntame qué opinas Me apetece lo ver, cada minúsculo detalle Quiero escucharte y desnudarte desde el comienzo Cuando no podía verte, cuando no podía verte Cuando yo no existía, cuando no podía verte Cuando no podía verte, cuando no podía verte